Elvis Presley y Bill Halley los pioneros del rock'n'roll. Bill Halley se presentaba primero con su peinado en su frente y Elvis contestaba, he oído sobre ti mucho. Ocurrió esto en 1953 donde Elvis acudía a una presentación de Bill Halley y los cometas. Bill Halley solo tenía 29 años. Más tarde nuevamente Elvis visitaba a Bill Halley en una gira europea a mediados de 1958 y Elvis acudió a verlo en otras presentaciones más. Elvis se consideraba un fan de Bill Halley y afirmaba que Bill Halley formaría parte de su vida como un artista de su amplio gusto. Lo veía como un verdadero maestro del cual recibió consejos en los días que compartieron gira. Elvis afirmó que Bill Halley era el mejor cometa sobre la tierra. En lo personal, Elvis y Bill Halley fueron los principales blancos del rock'n'roll mundial, considerados padres y reyes del rock'n'roll. Es方, más tarde Miguel Halley